Para la sopa de col, primero vamos a lavar la col, cebolla y el apio. Y cortamos en brunoise y en juliana. A continuación calentamos un poquito de aceite de oliva en una cacerola y sofreímos lo anterior. Opcionalmente también se le puede poner tocino. En este caso tomamos salchicha y la cortamos en rodajas, la agregamos y sofreímos. Cortamos un poco de chile, este también es opcional y la cantidad deseada. Vamos a ponerle también un poco de tomates deshidratados, bien picaditos y sofreímos junto con el resto de los ingredientes. Agregamos agua o caldo de pollo y si deseas le puedes agregar unas papas cortadas en cubos. Agregamos un poco de mostaza y vamos a sazonar con sal y pimienta. Podemos agregar otras especias como paprika, curry y comino. Añadimos unas dos cucharadas o tres de puré de tomate. Agregamos otras especias como orégano, tomillo, albahaca y perejil. Y ya tenemos que dejar que hierva un buen rato para que agarre bien todos los sabores. Vamos a dejar tapado. Y así vamos a cocinar un buen rato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!